Me enamoré de una linda chiquilla Cuando la conocí me dije a mí mismo Serás para mí Su cara de ángel, su cuerpo de mujer Ay, cada que los miro me hace enloquecer Y yo cada que me encuentro juntito a su lado Porque su aroma de su cuerpo tan bello Me hace suspirar Su cara tan linda y su pelo largo Una mujer chula, bonita, toda una mujer Y yo quisiera encontrar a ser mí A ese hombre que siempre ha deseado Y nunca jamás dejarnos de ver Porque sin tu amor yo me tiro a justicios Y me echo a perder Yo cada que me encuentro juntito a su lado Siento que su aroma de su cuerpo tan bello Me hace suspirar Su cara tan linda y su pelo largo Una mujer chula, bonita, toda una mujer Y yo quisiera encontrar a ser mí Y yo quisiera encontrar a ser mí A ese hombre que siempre ha deseado Y nunca jamás dejarnos de ver Porque sin tu amor yo me tiro a justicios Y me echo a perder